Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación es el organismo rector de la actividad física en Cuba. Insertarse en la amplia gama de posibilidades que se nos ofrece, cuesta, le cuesta al Estado cubano. A este particular dedicaremos nuestro encuentro de hoy. Entre los resultados más recientes del Inder en Cienfuegos se encuentra la recuperación de instalaciones deportivas, así como la conquista de lauros en competencias que marcaron un hito en el territorio. Es una actividad bastante costosa, bastante costosa porque los recursos, la calidad que tienen que quedar todas las instalaciones deportivas para que nuestros atletas cumplan con los parámetros que le exige el propio deporte. El Instituto Nacional de Deportes Hagamos una parte en el diálogo para llegarnos hasta el Centro Provincial de Medicina Deportiva, una institución cienfueguera que muestra una renovada imagen y a la par mejora sus servicios. Garantiza la salud de nuestros atletas y para lograrlo le cuesta al Estado cubano. De 250 a 300 personas ajenas al deporte reciben tratamiento cada mes en esta institución que constituye un pilar del movimiento atlético en Cienfuegos. El colectivo se destaca en el trabajo de promoción de salud, traumatología y rehabilitación a los atletas de alto rendimiento y retirados, también en chequeos médicos a las escuelas deportivas, atención estomatológica, asistencia a los eventos nacionales e internacionales celebrados en la provincia, así como contribuye con la preparación psicológica a los practicantes de deportes priorizados. La enseñanza deportiva abona el camino hacia nuevas conquistas. En su centro se preparan los atletas que representarán a Cienfuegos o a Cuba, de acuerdo con sus rendimientos y el acceso a la misma es gratuito. Deben erogarse recursos para lograr calidades en los procesos que allí ocurren, los que repercuten en la eficacia de los deportistas. La IE Provincial Jorge Agustín Villasana de Cienfuegos forma atleta en 30 disciplinas. La disciplina de mejores resultados, el canotaje, la natación, la lucha, el atletismo, el ciclismo, el badminton, el remo, el canotaje, que ya lo había dicho, y el béisbol que en los últimos años es un deporte que viene con mucha perspectiva para estar dentro de los primeros deportes a nivel nacional. Ya que el atleta lleva consigo dos procesos, la docencia y el deporte. En una sesión realiza el entrenamiento, en otra sesión las clases de entrenamiento. Y se conjugan tres enseñanzas en nuestro centro, primaria, secundaria y preuniversitario. Es una escuela bastante compleja, pero bueno, con la experiencia que tienen los atletas, entrenadores y directivos del centro, hace muy eficaz el proceso dentro de la escuela. En los últimos años nuestro centro ha obtenido ya el mejor centro del país en la enseñanza deportiva. Es un claustro de profesores, de trabajadores, que ya tiene cierta experiencia de años acumulado en el centro, donde se pueden alcanzar fácilmente los resultados que hoy obtenemos nosotros. Después de un proceso de preparación, nuestro centro aporta en cada curso escolar a los centros nacionales un promedio de 15 a 20 atletas por año, por curso escolar. Y allá se preparan para formar parte de las selecciones nacionales que nos representan en distintos eventos nacionales e internacionales, ya sea Olimpiada, Panamericano, Centroamericano y así se desigua. El costo mensual de un atleta en nuestro centro es un costo de 550 y esto oscila por mes, pero bueno, es un costo aproximado mensual, ya que en ocasiones el atleta cuando le llegan los implementos de entrenamiento, el calzado, el vestuario, se lee un poquito más, pero bueno, el promedio es 550. Ahora con el recomienzo del curso escolar tenemos que ver primeramente con la salud de los atletas, con la salud de los atletas y después con la parte docente. Se trabaja en la parte deportiva con los ejercicios aerobios, la preparación psicológica, charlas, conversatorios con nuestros atletas acerca de la pandemia y demás. Hagamos una pausa y enseguida estamos de vuelta. The Taxi, nueva aplicación que conecta pasajeros y conductores en Cuba. Pide un taxi desde el móvil, en cualquier momento y en cualquier lugar del país. The Taxi garantiza rapidez y calidad. Comienza por descargarla y solicita el servicio desde tu ubicación actual o programa los viajes. Descubre más detalles sobre su funcionamiento. Viaja con The Taxi. Muévete más fácil y más cómodo por toda Cuba. Este primero de octubre, el Día Internacional de las Personas de Edad. Promovamos un mundo para todas y todos. Promovamos un mundo para todas. Promovamos un mundo para todas. Promovamos un mundo para todas. Repetimos un mundo para todas las personas se encuentran. La Trabajo del Chino. Pregunta de la Trabajo. Del proceso de perfeccionamiento asumido por el INDER en 2019 se desprenden varios propósitos, entre los que se encuentran revitalizar los festivales deportivos y recreativos en cada localidad, sostener los programas de promoción de salud, así como la atención a los diferentes grupos etarios. Otra propuesta es crear un sistema empresarial e incrementar sus ingresos por concepto de exportaciones mediante proyectos evaluados sistemáticamente con el Ministerio de Comercio Exterior. El programa de la recreación física, que trabaja con deportes y manifestaciones de la recreación. Dentro de las manifestaciones encontramos lo que es los festivales deportivos y recreativos, que se parecen mucho a los programas de la calle, pero el festival deportivo y recreativo trabaja por áreas de trabajo, donde en esas áreas de trabajo lleva de forma integral un conjunto de actividades que va con el objetivo de satisfacer las necesidades de los gustos y preferencias de la población. Estoy hablando que hay áreas que existan de juegos tradicionales, puede existir en esas áreas juegos de ludotecas, es decir, juegos lúdicos, el dominó, la dama, el pachí, el juego de mesa que atraen a los niños jóvenes y adultos. Estos festivales están diseñados no solo para los niños, sino están diseñados para los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Es decir, de las cinco vías que nosotros estamos atendiendo a la población. Dentro de esas áreas también está incorporada todo relacionado a los deportes populares. Estoy hablando del voleibol, estoy hablando del baloncesto, estoy hablando del fútbol, el béisbol. También se incorpora todo lo relacionado con los deportes de combate, bolseo, lucha, cárate, tabuandó. Se incorpora nuevamente ahora, hace cuestión de dos o tres años, todas las artes marciales en la parte de la reglación física. Una actividad que está cartando la apertura a la población. Es decir, es del llamado, es el amor que están sintiendo por las artes marciales la población y que es aceptada en nuestras actividades. Esto también se incorpora todo relacionado con las actividades del deporte canino. Casualmente nosotros en el verano tuvimos la gira por todos los municipios donde llevábamos nosotros esta actividad que fue de gran aceptación. Estos festivales tienen como objetivo, les dije anteriormente, trabajar por las áreas de trabajo, trabajar por las distintas edades y buscando siempre los gustos de estos niños, de estos adolescentes, de estos jóvenes con vista a la práctica sistemática del ejercicio físico. Dentro de estas actividades también encontramos todos relacionados con el programa de promoción en salud. es la parte de la cultura física. Nosotros en la provincia tenemos 248 profesores de la cultura física que atienden estos programas de la salud. Estamos hablando del adulto mayor, estamos hablando de las enfermedades no transmisibles, estamos hablando de todo relacionado con los proyectos de Cubayla, Salabanda, la gimnasia aerobia, las preparaciones físicas, los gimnasios biosaludables, los gimnasios de cultura física que son de aceptación. Una de las actividades que no hemos dejado de atender es la gimnasia laboral y la gimnasia maturina que lo realizamos en los centros de trabajo, aquellos centros de trabajo que por necesidad lleva o moverse de su posición, cambiar para que el ejercicio sea manual para ellos. Yo pienso que es la actividad más noble porque estamos buscando calidad de vida, estamos buscando penetrar en la población satisfaciendo sus necesidades. Hay actividades que pueden tener costo, porque toda actividad marca un costo, pero, por ejemplo, en un festival, yo puedo ir a un festival sin un equipo de vida, pero tenemos alrededor un grupo de profesores trabajando en el mercado en esa actividad. Puedo decir, yo puedo decir que esa actividad tiene un costo porque estoy moviendo el salario de esos trabajadores, y es un costo, un valor, esa actividad tiene un valor, y puede adicionarse a esa actividad u otras actividades. Yo diría también, para lograr un verdadero festival recreativo con éxito, un programa de plan de la calle con éxito, tiene que ser de forma integral. Si logramos todas las comunidades que los festivales recreativos inserte de forma integral la gastronomía, educación, cultura, que es lo que estamos encaminados para que la población se sienta satisfecha de la actividad, estamos hablando de costo. Si el personal de cultura necesita un adiós, estamos hablando de costo. Si gastronomía tiene que mover productos para la venta en ese lugar, tiene que hablar de costo, transportación, salario. Hagamos referencia a dos disciplinas, una por sus resultados y la otra porque es identidad para los cienfuegueros. Hace alrededor de tres años estamos trabajando en un proyecto nuevo con el béisbol cienfueguero, sobre todo en la primera categoría, y bueno, hemos ido avanzando en los resultados. El pasado año nosotros clasificamos, logramos clasificar entre los cuatro primeros equipos del país, o sea, cuando llegamos al juego 45 estábamos entre los cuatro primeros del país. Realmente la afición y no esperaba ese resultado, pero bueno, nosotros estábamos convencidos que lo podíamos lograr. Después tuvimos una segunda etapa, pues no fue igual, no nos salió bien el tema de los refuerzos, muchos no cumplieron las expectativas que teníamos nosotros, a pesar de que cuando hicimos la selección de los refuerzos, fuimos el equipo que mejor escogimos estos refuerzos. Y bueno, al final alcanzamos un sexto lugar. Nosotros estuvimos entre los tres mejores equipos en la defensa del país, estuvimos entre los tres mejores equipos en la ofensiva en el país, y bueno, en el caso del picheo, que fue nuestro talón de Aquiles, estuvimos en el lugar 12, o sea, mejoramos del 16, pasamos al 12 y estamos haciendo un gran trabajo con el área esta de los lanzadores. Las expectativas para este año y para el pueblo, se lo podemos decir así abiertamente, es volver a clasificar, volver a estar en la etapa semifinal y final, y bueno, alcanzar una medalla, que es nuestro objetivo principal. El equipo se ha preparado muy bien, hemos hecho una excelente preparación, con un grupo de trabajo, atletas con muchas perspectivas, y estamos convencidos que el picheo se ha fortalecido, y estamos convencidos de que vamos a lograr los resultados, o se lo podemos expresar así al pueblo, y es la decisión que hemos tomado, el reto que tienen tanto la dirección del equipo como nosotros acá desde la Comisión de Béisbol. El béisbol es un deporte caro, por ejemplo, nosotros una estancia diaria en el hotel, nos sale más de 1.400 pesos en moneda total, o sea, entre el CUC y la moneda nacional, pero podemos decirle, por ejemplo, un receptor, vestir un receptor, nos cuesta más de 250 CUC, USD, o sea, moneda fuerte, un bate de béisbol anda por los 72 dólares, una pelota, estamos jugando este año, la serie se va a jugar con la pelota Tiz Mayne, nos cuesta 5.90 dólares, o sea, es un deporte bastante caro, una mascota, por ejemplo, de béisbol, nos cuesta 110 dólares, y entonces es un deporte costoso, por ejemplo, mucha gente nos pregunta si nosotros, si se pudiera, ¿no?, con la recaudación de los estadios, poder financiar la serie nacional, el cobro de nuestros estadios de béisbol es simbólico, es simbólico, es un peso, una moneda nacional, realmente eso es simbólico, no nos alcanza. Hoy la serie nacional se está financiando con el dinero de la Federación Cubana de Juro, o sea, no, ni siquiera lo está financiando el Estado, es con el dinero de nuestros atletas que están contratados en el exterior, que se le cobra un derecho de formación a los clubes, esto que lo tienen contratado, y con ese dinero se está financiando, hoy la Federación cuenta con más de de un millón seiscientos mil dólares por este concepto, y pensamos, bueno, que los próximos años aumente con la contratación de, y con los resultados, ¿no?, que están teniendo nuestros atletas, por ejemplo, en el caso de Japón, sobre todo, que es la liga que, más fuerte, o sea, que nos está pagando mucho más. En el Cienfuegos se practica el babybol de forma oficial, más de mil setecientos alumnos, estoy hablando de todos los municipios de la provincia, tenemos una matrícula en la EIDE con excelente calidad, con atletas de muchas perspectivas, tenemos atletas que han participado en los Juegos 15 y 16 y 11 y 12 años en eventos mundiales, en eventos panamericanos, y estamos contentos con la reserva deportiva que nosotros tenemos. El fútbol es pasión también entre los cubanos, pero los muchachos realmente lo juegan porque es más fácil a la hora de, con un balón, usted puede concentrar alrededor de 15, 20 muchachos a jugar, el béisbol, por lo que yo le decía ahorita a ustedes, es más costoso, usted tiene que tener nueve guantes, ocho guantes, tiene que tener un juego de arreo, tiene que tener pelota, tiene que tener bate, o sea, una serie de recursos para ellos. Y lo otro que bueno, desgraciadamente sí nos está golpeando es que se han ido limitando las áreas donde se puede practicar el béisbol, por un problema de que se está aumentando la población, las construcciones y en otros casos porque bueno, se han ido abandonando estas instalaciones y realmente nosotros estamos en la provincia haciendo un esfuerzo por rescatar un grupo de instalaciones no solo acá en la cabecera de la provincia sino también en los municipios en aras de que bueno, la gente se motive un poco más por el desarrollo o sea, por la práctica del béisbol. El canotaje en Cienfoga ha tenido un resultado bastante estable en todos estos años tenemos tercer lugar a nivel nacional en las distintas categorías también tenemos tercer lugar esperamos continuar con el resultado o mejorarlo que se trabaja todos los días para eso en gran medida es un deporte costoso internacionalmente un bote cuesta de 5.000 a 6.000 euros las palas están contempladas dentro de 400 y 500 euros entonces eso para el país es bastante costoso igual que para nuestra provincia de hecho nosotros hemos hecho compras de bote la provincia de Cienfuegos el INDES de Cienfuegos nos ha garantizado en estos dos cursos compras de bote primero nos hizo una compra de 4 botes y aquí nacionalmente están contemplados los botes 16.000 pesos entonces quiere decir que es bastante costoso pero la provincia si nos ha apoyado en eso para mantener nuestros resultados y seguir cosechando logros para Cienfuegos Cuba concluyó 2019 con 26 clasificados para los Juegos Olímpicos con clara definición para la búsqueda de las plazas restantes sin embargo la pandemia por la COVID-19 cambió fechas perspectivas ilusiones la provincia de Cienfuegos podemos decir que está entre las 4 provincias que más atletas aporta a los centros nacionales es decir a los equipos nacionales en Cuba según la evaluación de actividades deportivas nosotros tenemos actualmente en los equipos nacionales 69 atletas en 22 deportes y una nueva promoción de 15 atletas que cuando se incorporen harían un total de 84 nosotros hemos aportado estamos entre las 6 provincias que más aporta también a Cuba a los eventos regionales ahora recientemente en Barranquilla participaron 25 atletas y en Río de Janeiro participaron 8 aportándole en Barranquilla 23 medallas a la educación cubana y aportándole a los Juegos Olímpicos una medalla de oro en Río de Janeiro a la educación cubana nosotros las perspectivas para estos Juegos Olímpicos que eran en el 2020 que van a ser en el 2021 pues tenemos la posibilidad de 4 atletas que participen en Pusión Fuego en los Juegos Olímpicos de Tokio en ello está Fernando Dayanca ya está clasificado Fernando Dayanca en nuestro canobista que hay posibilidades de que aporte una medalla a los Juegos Olímpicos a la delegación cubana y están buscando en la clasificación 3 atletas más Rosana Gómez en Atletismo Ofideza en Pesas y Osvaldo en Remo esos son los aportes que nosotros podemos estar haciendo a nuestra delegación cubana en los eventos internacionales el acto de rendimiento en Cuba tiene evaluado el costo sobre un atleta en el año sobre todo empezando en la EID está sobre los 2.000 pesos anuales la preparación de ellos en nuestra escuela eso incluye desde la alimentación la preparación los efectos o los materiales recursos deportivos sus entrenadores todo lo que llega a un atleta para su preparación no es fácil lograr un atleta de alto rendimiento porque pasa por muchas aristas pasamos por la posibilidad de trabajo en la base es decir el alto rendimiento empieza en la base empieza en nuestro municipio en las áreas deportivas ese es el eslabón fundamental para nosotros y de ahí entonces la preparación la asistencia a las integraciones deportivas los recursos que pueda entrenar por ejemplo el deporte nacional nuestro que es béisbol para trabajar en la base tiene escasos recursos y entonces de ahí te digo que para preparar un atleta lleva muchos recursos no solo materiales sino también de recursos humanos y científicos y poder nosotros hacer una verdadera selección de talentos que tenga un rigor científico nosotros tenemos diseñado una pirámide de alto rendimiento que empieza con la educación física ahí viene el aporte del profesor de educación física a el ABC del deporte un grupo de deporte que son motivos de clase como el atletismo el béisbol el fútbol el bolivor el baloncesto y de ahí entonces con las pruebas que hacen los profesores de educación física que es el 1790 pues nosotros empezamos nuestra selección de atletas la selección de atletas y la selección de atletas de talentos ahí porque tienen la posibilidad de hacer una gran cantidad de pruebas que después nos las ponen las manos a nosotros todos los profesores de deporte y de ahí podemos ir buscando en cada escuela que se le hace el 100% de los atletas o de los estudiantes donde nosotros podemos tener posibles talentos según las pruebas que se les realicen después tenemos entonces esos atletas la primera área donde van después de ser seleccionados van a las áreas deportivas los diferentes deportes que se practiquen en los municipios y de ahí sistemáticamente el alto rendimiento provincial va siendo una validación de la matrícula sistemáticamente desde septiembre y tres veces en el año para darle atención a esos atletas que nosotros le llamamos API que son los atletas de perspectiva inmediata que los seleccionamos en largo, mediano y corto plazo el atleta que dejamos API en los municipios a corto plazo que este año dejamos 218 son los que deben ingresar a la AIR les puedo dar un dato este año estamos dando hasta este momento 198 bajas más 10 matrículas que nos dieron de premio por los resultados integrales este año en el alto rendimiento estamos hablando de 208 nuevos ingresos a 218 atletas seleccionados API tenemos un gran porciento de mantener una buena calidad de la promoción la pelota viene hace dos años haciendo una proyección estratégica que ha dado fruto ya nosotros venimos mejorando los resultados en el escolar sobre todo en la categoría 13 y 14 donde ya llevamos un atleta un mundial hemos tenido buenos resultados este año el equipo sub 15 de nosotros si no se para por la pandemia podía estar entre los 6 clasificados por los resultados que venía teniendo y hablemos entonces de sub 23 el resultado que tuvo el sub 23 y el equipo grande pero en la escuela de talento famosa que se está hablando ahora en Cuba sin fuego tiene 8 atletas así que nosotros yo digo en mi opinión personal que tenemos un gran equipo porque tenemos una dirección de equipo que le gusta trabajar que trabaja con ciencia que trabaja con conciencia y un grupo de atletas que están dispuestos a mejorar los resultados para este año para el pueblo sin fuego yo creo que sí que el pueblo sin fuego puede tener este año una satisfacción con ese equipo pese al acoso del gobierno norteamericano los resultados del deporte cubano y sin fuego son la evidencia del espíritu guerrero que nos caracteriza usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla y recuerde solos vamos más lentos juntos podemos lograrlo